En temas de salud pública hay preocupación en el departamento por la variante Delta debido a que es más transmisible. Esto podría representar un aumento en la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos. De acuerdo con algunos estudios realizados en la India y en Reino Unido, la vacuna contra la variante Delta ha resultado efectiva. Pese a que esta variante es más transmisible, no es más letal, pero sí podría incrementar la ocupación de camas UCI. Tenemos la amenaza de las variantes, estamos preocupados de que llegue la variante Delta, que es mucho más contagiosa y que definitivamente afecta a la población que no está vacunada. Entonces nuestra invitación es a que nos protejamos, a que la vacunación nos protege de las nuevas variantes, adicionalmente disminuye el riesgo de mortalidad y de complicaciones. Antioquia pasó de tener más de 100 pacientes en lista de espera por una UCI a un promedio de 20 a 25 por día. Aunque se espera que durante la próxima semana baje la ocupación de unidades de cuidados intensivos, la variante Delta representa un riesgo en el aumento. Hoy las personas que están llegando a hospitalización a unidades de cuidados intensivos son personas muy jóvenes y que no tienen vacunación. Entonces eso es nuestro afán. Sin embargo, esa amenaza de la variante Delta es la que nos preocupa un poco que los casos vuelvan a aumentar y obviamente vuelva a aumentar la lista de espera para UCI. En el departamento hay capacidad instalada para aplicar más de 60 mil vacunas al día si hay disponibilidad del biológico y en dos meses cumplir la meta de inmunizar al 70 por ciento de la población objetivo. Gracias. Gracias. Gracias.